Y porque recordar, es volver a vivir, te lo digo yo, Logan Sánchez, conquistando corazones. Comprenme en que estoy vendiendo, cuyayay, comprenme en que estoy vendiendo, cuyayay. Huambras de tercera mano, eso sí, huambras de tercera mano, eso sí. Comprenme en que estoy vendiendo, cuyayay, comprenme en que estoy vendiendo, cuyayay, al contado y a plazos de soci, al contado y a plazos de soci. A mi suegra yo le ofrezco que caray, a mi suegra yo le ofrezco que caray. Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. A mi suegra yo le ofrezco que caray, a mi suegra yo le ofrezco que caray. Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. Por andar de casa en casa chiñendo, ahí hablando de su querido yernito. Música Música A mi suegra yo le ofrezco que caray. A mi suegra yo le ofrezco que caray. Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. Música Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. Darle toda garantía como no, darle palo hasta que muera que caray. Música A mi suegra yo le ofrezco mucho más. Bestia, vecinita, Dios mío. ¿Qué pasaría? ¿Y qué más le hizo? ¿No le pegó? No, no me puede pegar. Entonces, vecinita, mejor vamos a calmar estas iras. Vamos, vecinita, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vecinita. Vamos, vecinita. Vamos, vecinita.